hola mi gente sean bienvenidos a su canal y en esta ocasión voy a enseñarte cómo pasar tus dólares de paypal a una cuenta de airtm y desde ahí poder transformarlo en bolívares o en la moneda de tu localidad o transferirlos directamente a tu cuenta bancaria así que si quieres saber cómo hacerlo quédate hasta el final del vídeo y comencemos primeramente como siempre te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campana para que siempre que se actualiza el contenido en el canal te llegue una notificación ahora bien vamos a lo importante a transferir tu dinero de paypal a una cuenta de airtm lo primero y más importante es tener una cuenta de airtm verificada para ello si todavía no tienes una te invito a ver el vídeo de cómo crearte una cuenta airtm desde venezuela y si no eres de venezuela también el vídeo te va a servir y aparte aquí en este vídeo te voy a enseñar cómo verificar qué es lo que necesitas para poder verificar tu cuenta y así poder recargar tu saldo de airtm sin ningún tipo de inconveniente desde paypal primeramente vamos a loguearlo el procedimiento es sumamente sencillo y este tipo de cuenta o mejor dicho esta cuenta de airtm es sumamente confiable en he hecho muchas transacciones recomendado a personas que conozco utilizar airtm y hasta los momentos no han tenido ningún problema así que nos logueamos esperamos a que cargue disculpen la tardanza de lo que pasa que el internet en venezuela a veces se va bueno a bandalentium y de verdad que se tarda mucho en abrir las páginas entonces voy a cortar el vídeo sino ahorita y volvemos en lo que abra la sesión ok ya una vez abierta la sesión estamos entramos a nuestro tablero que ya ha sido habilitado y ponemos depositar airtm hay muchas formas de recargar saldo airtm desde esta plataforma puedes hacer transferencia bancaria efectivo que realmente no lo recomiendo criptodivisa transferencia electrónica que es la que vamos a hacer hoy móvil tarjeta de regalo y transacciones de tarjeta de regalo es con las gilcar de amazon después de un vídeo explicando acerca de eso vamos a transferencia electrónica y elegimos nuestro sistema de paypal como se podrán dar cuenta también hay otros muchos monederos electrónicos como alipay, tempay, neteller, skrill, payer entre otros muchos con lo cual podrás hacer todas las transacciones que desees sin ningún tipo de inconveniente ponemos aquí paypal y algo que tengo que recordarte antes de hacer estas transacciones es que siempre se cobra una comisión yo en mi cuenta de paypal tengo ahorita que es lo que voy a transferir 11 con 40 y fíjense 40 fíjense que aquí me va a llegar un promedio de 9 con 16 dólares a ir usd o sea que es lo que la moneda que se llama esta página él me va a cobrar aproximadamente una comisión de 0 20 por cada dólar que yo deposite de deposite de paypal piense que estoy depositando 11 40 y me va a llegar al 9 16 hay una pequeña comisión que se cobra la página de airtien y esto una tasa de mercado pero en verdad creo que también se lo queda airtien de todas formas la página como les digo debe ser el único inconveniente que tiene pero es una de las páginas que menos comisión cobra entonces venimos enviamos solicitud y le ponemos aquí estoy listo para transferir los fondos a mi compañero en airtien una vez la transacción sea aceptada esperamos un momento ya la solicitud ha sido creada y sólo resta esperar a que alguien esté dispuesto a transferirme dinero la cantidad que he puesto de 9 con 16 a cambio de el pago a paypal entonces solamente tenemos que esperar a que esta transacción se cumpla y como dice aquí puede tardar de unos minutos a varias horas y que en lo que esta transacción se termine continuaremos con el vídeo bueno ya estamos de vuelta y la transacción ha sido aceptada por una compañera llamada rosana aquí me dice que realiza la transferencia utilizando la factura paypal usd que tu compañero te envió por correo si la transacción no es confirmada a tiempo esta transacción será cancelada automáticamente aquí debes dar clic en el botón azul de abajo para confirmar la transferencia hemos entendido vamos para la factura y nos vamos a nuestro correo de airtien aquí vamos un momentico atrás vamos de nuevo la página todavía no me ha llegado vamos de nuevo a verificar acá vamos a quitar esto porque todo esto fue un pequeño error que pasó hace un momento y no pudimos hacer la transacción no pudimos hacer la transacción disculpen si no estoy cometiendo mucho recibido y le damos enviar enviar un momento vamos a abrir nuestra cuenta de paypal para verificar si la factura ha llegado a paypal entonces colocamos acá paypal iniciamos sesión es que el procedimiento es sumamente sencillo solamente tienes que estar atento a que no se le pase este la persona que haya aceptado la solicitud y luego que terminemos esta transacción te voy a enseñar que necesitas para poder verificar tu cuenta no son muchos pasos solamente debes darle en hacer una transacción a través de ok ya me llevo la factura directamente a paypal y vamos a pagar vamos a pagar ahora fíjense que es sumamente sencillo no hay ninguna complicación solamente tienes que tener un poquito de paciencia y disponibilidad de quedarte unos cuantos minutos en el computador te recomiendo hacerlo en un momento en el que no vayas a salir o no estés apresurado para que si se presenta la posibilidad de un vendedor no se vaya a echar para atrás la transacción por falta de tiempo entonces esperamos un momentico a que esto se actualice y listo entonces ya tenemos todo listo para realizar la transacción ponemos enviar pago ahora y le ponemos que acabamos de hacer el pago acabo de hacer el pago y la resumen y ahora una vez pagada la factura venimos aquí factura pagada ingresar el número de transferencia bancaria o electrónica entonces venimos acá y vamos a buscar nuestro número de transferencia electrónica y aquí tenemos nuestra id de transacción copiamos este pequeño numerito que tenemos acá venimos acá lo pegamos y ponemos factura pagada una vez terminado esto solo tenemos que esperar a que el dinero se acredite a nuestra cuenta así que en lo que eso esté hecho vendremos en el siguiente momento fíjense que mi cuenta está en 00 vamos a actualizar para que vea que no es ningún truco entonces esperamos a que actualice la cuenta de AIRTIEN y como se darán cuenta todavía está en 0 entonces esperamos un momento y ya regresamos ya en este momento se ha acreditado el valor de 9.16 dólares a la cuenta de AIRTIEN y con esto finalizamos lo que sería el tutorial ahora bien para verificar nuestra cuenta como para los que no tienen cuenta verificada primeramente se tienen que venir a parte del tablero e intentar hacer una operación electrónica y colocar Paypal en el momento que coloquen Paypal como su cuenta no está registrada sencillamente le va a salir un mensaje que si desea verificar la cuenta tú le vas a dar sí y vas a llenar el formulario que te va a salir a continuación una vez terminado el formulario también te va a pedir que envíes una foto tuya con la cédula de identidad o tu documento de identificación junto con un papel escrito con la fecha actual la fecha del día de hoy a lo que estás haciendo la verificación y el correo electrónico asociado a tu cuenta de AIRTIEN algo así como esto como esto que tienes aquí una foto personal con tu documento de identificación email fecha del día de curso escrito a mano y legible una vez hecho esto ya tu cuenta queda verificada espero el video te haya sido de ayuda si fue así dale un like comparte y suscribirte al canal si no lo has hecho nos vemos en un próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo